Gracias, Famuel, por compartir esa historia con nosotros. Cambiamos por completo de tema y hablamos sobre noticias religiosas, las peregrinaciones del tiempo de cuaresma que se realizaban por fieles católicos y la arquidiócesis de Managua también hacia el santuario del Cristo de Esquipulas en la conquista Carazo. Este año será virtual, así lo confirmó el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de esta provincia eclesiástica. Esto como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La peregrinación penitencial se ejecutaba cada sábado durante la cuaresma y asistían por zona pastoral las parroquias de Managua, Masaya y Carazo. Este año la peregrinación será transmitida por el Canal Católico de Nicaragua y otros medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, iniciando este sábado 20 de febrero. Cada sábado a las 12 del día, transmitido por Radio Católica y por el canal de la Conferencia Episcopal, tendremos la peregrinación virtual a la conquista. Iniciamos el próximo sábado con la zona de Carazo, ya el Padre César está preparando todo, la peregrinación virtual, así que los invito a las 12 del día a través del Canal Católico, la Radio Católico, la Radio Católica, vamos a ver si es posible Radio María, Radio Estrellas del Mar, que también nos la transmitan para que vivamos la preparación, la peregrinación virtual en silencio, siempre quizás teniendo en nuestras manos un crucifijo y vamos siguiendo el rezo del Viacruz y el rezo de los cantos y al final una pequeñita predicación. Cada sábado. El segundo sábado, le toca a la zona de...